Mis queridos cuervitos, ya casi a un año de inicio de este mi canal, estoy más que agradecida con todos ustedes por hacer crecer mi lugarcito. El Búnker del Cuervo, con su sección de misterios, leyendas y Gaby Gaviota con sus triadas de tarot, me han hecho la vida muy amena. Mis deseos sinceros que pasen unas muy felices fiestas decembrinas y que el año nuevo les refleje en su vida amor, paz, bonanza y mucha alegría de vivir. Como siempre les digo gracias, gracias, gracias por todo lo que me dan con sus visitas a mi canal. Soy Mariel Sosa, un beso y feliz Navidad. Mariel Sosa, un beso y feliz Navidad.